Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Grande eres Jehová, no hay nadie como tú, tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, estamos postrados y reconocemos tu grandeza. Grande es Jehová. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, Mi su grandeza es indescrutable. Mi su grandeza es indescrutable, cada día te bendeciré. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Amén. 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 Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré. Tu nombre eternamente y para siempre, grande Jehová, digno de suprema palabra. Y su grandeza es indestructible, cada día te bendeciré y alabaré. Tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová, digno de suprema alabanza. Y su grandeza es indestructible. Cada día te bendeciré y alabaré. Tu nombre eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 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 Tu nombre eternamente y para siempre.